El quinto año consecutivo, Grupo Emisoras Unidas, con el apoyo de Cargo Expreso, Ban Rural y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, hizo una entrega oficial de un paquete con recursos escolares que consiste en cuatro cuadernos, una caja de crayones, borradores, lápices y sacapuntas. En esta oportunidad, la entrega se realizó en Escuela Oficial Rural Mixa Emilio Castellanos González, ubicada en el caserío Los Paxanes, en la aldea Cerro Alto de San Juan Zacatepeques. La primera donación se realizó a niños de nueve diferentes escuelas del nororiente de este municipio. Los paquetes escolares son aportaciones de los ciudadanos mediante la campaña Cuadernos con Corazón.